Y con todo ruido y sabor, aquí está tu grupo, los príncipes del amor Y para todas las mujeres, la voz auténtica y original, y canta bonito Jason Cada día que pasa, te pienso mi amor, estás en mi mente y en mi corazón Pero yo no puedo dejar de pensar, tenerte conmigo y juntos volar Cada día que pasa, te pienso mi amor, qué lindo sería, un poquito los dos Pero yo no puedo dejar de pensar, tenerte en mis brazos y juntos volar Porque no puedo dejar de pensar, en ese brillo que quiero robar En la sonrisa que me hace olvidar, de todo lo que yo quiero borrar Ay amor, ay amor, porque no puedo decirte que no Ay amor, ay amor, estás muy dentro de mi corazón Sí mi amor, porque estás muy dentro de mi corazón chiquitita Para que lo bailes y lo goces, romántico para ti, los príncipes del amor Cada día que pasa, te pienso mi amor, qué lindo sería, un poquito los dos Pero yo no puedo dejar de pensar, tenerte en mis brazos y juntos volar Porque no puedo dejar de pensar, en ese brillo que quiero robar En la sonrisa que me hace olvidar, de todo lo que yo quiero borrar Ay amor, ay amor, porque no puedo decirte que no Ay amor, ay amor, estás muy dentro de mi corazón Y que llore, y que llore esa guitarra del amor ¡Eso! Y para todos los enamorados, cantamos todos Y como dice Ay amor, ay amor, porque no puedo decirte que no Ay amor, ay amor, estás muy dentro de mi corazón Ay amor, ay amor, porque no puedo decirte que no Ay amor, ay amor, estás muy dentro de mi corazón Y así nos vamos mi amor, bailando, disfrutando Con todo el ritmo romántico de los príncipes Del amor, y porque somos de doble de récord Y como suena Víctor Moreno, romántico Así, 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 si, si, si Se acaba mi amor Ay amor Y así, 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 si, 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 Gracias por ver el video.